Promar Televisión y JG Producciones presentan Videocontrol Internacional Esta semana en Videocontrol Internacional les presentamos Nuestra cobertura desde el Cantón El Carmen en la provincia de Manaví, Ecuador Nuestro conductor JG esta noche era el presentador del evento Es por eso que lo acompañamos hasta el ensayo Ya nos encontramos en los preparativos de elección de Reina del Carmen Aquí están estas guapas candidatas, miren las actividades, las guapas candidatas Acá estoy con René que es el productor del evento Acá está el presidente, el concejal, director de festejo, están arreglando todo esto, están ahí Estamos para armar televisión, concejal, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos trabajando duro, ¿ah? Duro Así es, así es Él es concejal, después hablaremos con él, pero está con René terminado todo Sigan nomás trabajando, sigue, sigue Estamos justamente viendo cómo está la logística El alcalde ordenó que esto se terminara en un tiempo récord Este centro de convenciones, Antigua Plaza Cívica, frente al municipio de acá, del Carmen Y se está haciendo un trabajo ahora de parte de los coreógrafos Y también para dejar todo a punto para elección esta noche, Reina del Carmen 2022 Ah, me pescaron, ¿ah? Ella es Natalia, es la reina Salín del Carmen, fue candidata a Reina de Maraville Estuve compartiendo escenario con ella en la elección a Reina de Maraville el año pasado Y hoy entrega es al reinado, ¿cómo te sientes? Ay, la verdad muy feliz y nostálgica, se me vienen muchos recuerdos, la verdad Yo también te recuerdo mucho, porque eres muy cariñosa, eres muy tierna, muy linda El Carmen ha tenido una hermosa reina y vas a entregarle el legado Espero también a otra gran candidata como tú lo fuiste en su momento Sí, la verdad han sido experiencias muy bonitas Como lo mencionaste, Reina de Maraville fue una de las mejores para mí Espero de todo corazón que le vaya muy bien a la nueva soberana del cantón El Carmen Espero que vean, estamos en la previa a lo que sea Reina del Carmen 2022 esta noche Ya sé que lo estás viendo en Pororomar Televisión, Televisión Marita, Canal 30 Jotas de Destinos en la página, así que sigan compartiendo video control también Bueno, estoy muy feliz, estoy muy contento de estar acá el día de hoy Tener la posibilidad de compartir con mi linda gente del Carmen Lo importante que es rescatar que ustedes son la puerta de oro de Manaví La importancia no solamente del desarrollo del progreso de ciudad En lo que respecta a la infraestructura, a lo material Sino al humano, al sentido de pertenencia, al sentido de cuidar Esta puerta a Manaví debe ser la más impecable Entonces, qué bueno saber que la gente está entrando en un nuevo proceso de identidad De desarrollo, de progreso, de limpieza, de cultura Y es lo que vengo a ver esta noche Vengo a compartir al mundo a través de mis redes sociales En Jotas de Destinos, en Videocontrol, a través de Romar Televisión y Televisión Marita, Canal 30 Que sepan lo que está pasando en el Carmen En esos momentos estamos en los preparativos para esta noche Jotas de, ¿qué tal te ha parecido el clima de aquí del Cantón? Primero sorprendido, porque yo pasé por aquí hace unos dos meses Y esto no era nada de lo que es ahora O sea, esto se está convirtiendo en una belleza El centro de convenciones, le han cambiado el nombre A mí me decían, ¿qué opinas de los cambios de nombre? Yo le digo, para mí es importante el cambio de nombre Si eso releva de cualquier cosa del pasado Y convierte en algo productivo, con un pensamiento objetivo y positivo de las cosas Y eso es lo que es reinventarse el Carmen Darse cuenta que tiene que entrar en un proceso de recuperación emocional Y también de entendimiento, que hay que avanzar Hay que crecer y progresar Y esto está muy bonito, lo están trabajando hasta la madrugada Nadie ha dormido, han trabajado aquí para terminarlo Estoy sorprendido, están terminando los camerinos O sea, estoy feliz, estoy feliz de ver Cuando se quiere, se puede Y no necesita ser rico Por lo menos no en lo económico Sino de corazón y de entrega por tu pueblo Y bien, ha terminado el ensayo para esta noche La lección de Reina del Carmen Invitamos a toda la gente que esté pendiente de la Puerta de Manaví Porque vamos a tener un evento espectacular esta noche Acompáñanos Por lo pronto, a mí ya me dio hambre Y sé que aquí, en el Carmen En un local que conocí años atrás Que era mi preferido Se llama Parrillajo, qué rico Está aquí en el Carmen, voy a comer Vamos, sigan Y bien amigos, ya me encuentro con Emerson Videoreal Emerson Mijo lindo, qué gusto volverte a ver Te conozco de los mil Tenía cinco años, les voy a contar la verdad Y por ahí está el videíto Que lo podemos ver como el recuerdo Yo conocí a esta Parrillajo, qué rico En el año 2013 Y este jovencito tenía cinco años Los sueños se cumplen Él tiene acá su local Junto con sus padres crecieron Y se agarraron con algunas de las Parrilladas Más ricas que hay en el Ecuador No en el sector En el Ecuador Parrillajo, qué rico Unos chorizos, unas carnes Riquísimas Emerson, qué alegría Y qué orgulloso Me siento casi tío tuyo Gracias por recibirme acá En este hermoso lugar que tienes hoy No, Jorge Como tú sabes A ti se te aprecia mucho Dentro, en mi familia En nuestro humilde local Una humilde empresa Que fue creciendo de a poco Entonces, la verdad Que me siento muy feliz De volver a verte ya Bastante tiempo Y pues es una de las emociones Más grandes Poder ver a una persona Que te ha visto crecer Y ha visto crecer a tu familia Que ha empezado desde abajo Entonces, para mí es un honor Y una felicidad muy grande Qué lindo, hijo mío Qué lindo Pero saben que usted está ¿Quieren ver un poquito? Es un video viejísimo De cuando yo conocí Parrillajo, qué rico Póngalo ahí ¿Cómo así se le ocurrió Con esta Parrillada tan rica acá? No, usted sabe que eso Es lo que necesita la gente Algo para que se sienta bien Para que coma su menestra Sus parrilladas Cris ¿Qué ha visto Cris? ¿Cómo estás? Bien Él es mi padre Cris Mi padre Cris Miñeco Él me dijo Ven a comer parrilladas En la casa de mi papi ¿Cómo se llama usted? Diego Villarreal ¿Ah, tú eres el hijo del dueño? Sí ¿Y tu papá sí te deja comer aquí? Claro ¿Vieron? Te paga con comida ¿Vieron? ¿Vieron ese recuerdo? Eso fue en el año 2003 Yo ahí conocí el festival de Viñalmar Junto a Pericles en Saracay Yo trabajaba para él Y ahora, gracias a Dios Ellos han crecido Se han desarrollado Una familia maravillosa Tiene su local en Santo Domingo Grande, amplio Que he ido a visitar varias veces Me apoyaron luego en Majestad En Saracay En los programas que hemos hecho Y bueno, en Honomar Ahora estamos visitándolo En la hueca Y en todo lo demás En todos nuestros medios Porque son parte de la familia de uno Veo que este local ¿Cuándo inició, Emerson? Bueno, este local inició Como te digo Igualmente de la mano de mi papá ¿No? De la mano de mi papá Teniendo el local de Santo Domingo Que es La Matriz Esta básicamente Es nuestra sucursal directa Que es en el kilómetro 29 De la vía Chone Antes de llegar al Carmen Bueno, este local Aproximadamente tiene 5 años Mientras estaba en la mano de mi papá De ahí estuvo en la mano de mi hermano Que gracias a Dios Mi hermano le dio mucho realce Implementando cosas nuevas Como lechones hornados Costillas, ahumadas Cosas que tal vez no teníamos En el local de Santo Domingo Por temas, bueno, de plaza ¿No? Pero bueno Ahora estoy yo De la mano de este local Y bueno Tratar de seguir Siguiendo los pasos Tanto de mi papá Y de mi hermano Que básicamente han sido Mis mentores Y las personas que me enseñaron Todo lo que sé Podría decirlo así Y también a mi mamá Tremenda responsabilidad Que orgullo que siento Tienes una cancha sintética También acá Acá arriba va a ser Un salón de eventos ¿Es verdad? Claro, aquí bueno Básicamente tenemos Una línea de negocios Que tenemos el restaurante Tenemos una canchita sintética Que se puede disfrutar Entre amigos Tenemos el salón de eventos Y además Vamos a implementar Muchas cositas más Como por ejemplo El proyecto del paintball Vamos a implementar Muchas cositas más La verdad Tenemos gracias a Dios Nuestros sembríos Que nos sirven Para nuestros locales Autobastecerse Autobastecerse Por ejemplo Tenemos yuca Naranja Y básicamente Como lo digo Como lo dije antes JG Tú sabes Esto ha sido un sueño De mis papás Que han empezado desde abajo Y gracias a Dios Lo han ido logrando de a poco Qué lindo Qué lindo hijo Que se encargó De ser elegado a sus padres Esto para mí es muy emotivo No puedo negar la emoción Que siento de volver a verlo A Emerson A su novia A su familia A su gente A este entorno maravilloso Este sitio Que amo con locura Saben que yo amo Santo Domingo Los Sáchilas Que amo mi tierra Manadiel Carmen Estar unidos a través De las delicias Realmente me emociona muchísimo Un lugar tan lindo como este Vengan, visítenlos Vamos a comer rico ¿Cómo llegan acá? ¿Qué días se atienden? ¿Y de qué hora a qué hora? Bueno, atendemos de miércoles A domingo Desde las doce y media Hasta las diez de la noche De miércoles a domingo No vengan lunes y martes Miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo Miércoles a domingo Exactamente Nos pueden ubicar De diferentes formas Si estás en el Carmen Tú puedes venir Kilómetro 29 O también llamado Recinto de las delicias Podría decir Tierra de gente Maravillosa y trabajadora También Viniendo de Santo Domingo Igualmente Kilómetro 29 Margen izquierdo Llegando a las delicias En el primer muro Ya con eso No se pierden nunca Número de contactos Para que aquí alguien Quiera contactar Cereceras para el salón Para la cancha O para venir a ordenar Aquí tú puedes venir Hacer tu convención arriba Hacer tu reunión Come y luego vas a hacer fútbol allá Claro que sí Bueno, puedes ubicarte Netamente en un solo número Que sería el 099-36-57-664 Que es el número De tu servidor El cual yo te haré La atención directamente Oye, te felicito Gracias Los esperamos acá En Oque Rico Definitivamente lo máximo En Santo Domingo Y ahora en las delicias Que ya tiene su tiempo De la mano de este jovencito Vamos a apoyarlo Vénganse acá No se van a arrepentir Ahora me toca a mí Disfrutar de lo que siempre amé Mis parriadas Oque Rico Vamos Estamos presentando Video Control Internacional Estamos presentando Video Control Internacional Llegada la noche Ya estábamos en el centro De convenciones de El Carmen Para disfrutar de la elección De su nueva soberana Y bien, nos encontramos En el trascámara De Reina de El Carmen Y mira, estoy aquí Tenemos una especie Improvisado que ha venido Estoy con Marta Lee Que es ex-reina Belleza modelo Fue estrella de octubre De Guayaquil Míralas ahí Qué guapa Y es Urapá Pedagoga musical Y violenchista Máster Y está de jurado hoy día Eres máster En la administración empresarial también Oye, te felicito Te deseo la mejor La suerte esta noche Como jurado La tienes dura No quiero empates No quiero empates Bienvenida Bienvenida al Carmen Toma, tenga la bondación Acá está la reina de Manaví También Que tengo la reina de Manaví Mi amor, déjase para acá Qué guapa mi querida Shirley Menéndez Reina Definitivamente Manaví Y qué coincidencia Que vamos a estar juntos Otra vez en el escenario Tú Hoy de jurado Y despedimos a tu virrey A la segunda finalista Que es aquí del Carmen Claro, por supuesto Mi querida Natalia Que hoy se despide la corona Y qué mejor forma que hacerlo Yo estando presente Imagínate Que la conozco Y es tan carismática Tan linda Qué lindo Te felicito Mucho acceso esta noche No quiero empates No, para nada No quiero empates Ok, esto es lo que está pasando Tras cámaras Estamos aquí compartiendo Y vamos a hacerle el escenario A disfrutar de la elección De reina de Manaví Perdón Reina del Carmen Una de las mejores mujeres De Manaví Se encuentra acá También con nosotros De día entregando la corona Así que prepárense para verlo En nuestro programa Veamos Estamos aquí en el cantón del Carmen La puerta de oro de Manaví Inicios de la elección de la elección de la reina del Carmen Y obviamente también inaugurando Prácticamente este centro de convenciones Que va a servir para muchísimo Para ferias comerciales Ferias artesanales Ferias agrícolas Reuniones estudiantiles Institucionales Es decir Un espacio Adecuado Para este tipo de eventos Y este es un regalo Para la población Con recursos de la población Y que mejor pues Que se pueda administrar de esta manera En un tiempo récord La semana pasada aquí Prácticamente no había nada Y hoy está esto terminado Hubieron muchas apuestas Me gané un ceviche Pero ya Aquí estamos Con la satisfacción Del deber cumplido Y también Dándole gracias a Dios Sobre todo Y el apoyo mayoritario De la población Las ocho bellas candidatas A reina del Carmen 2022-2023 En su presentación Detrás de baño Y con su autopresentación Un buen aplauso para recibir A nuestra candidata Detrás de baño Recibió un premio a nivel internacional Y hoy me digno En ser bienvenido A esta tierra Gracias a su invitación Quiero agradecer Este trabajo Esta inauguración maravillosa Que la estamos haciendo Simplemente informal Sin nada político Sino con el hecho De seguir haciendo obras Por este hermoso cantón Damas y galleros Nuestro magíster El alcalde Rodrigo Efer ¡Ven a bramos! Un fuerte aplauso Para el alcalde Estamos unidos nosotros Y no nos apoyamos En las desgracias Nadie nos ayudó A levantarnos Y ser imagen mundial Tenemos que unirnos Así que felicitaciones Por el amor que veo En la reina del Carmen En su momento Felicidades mi querida Y gracias por ser jugador Esta noche ¡Ven a broma! ¡Ven a broma! ¡Ven a broma! Déjame decirte Que aquí en mi mano Se reposan ya Los resultados Mire usted Aquí yo no sé Quien es la reina ¿Puedo escuchar? No puedo Lo siento mucho Pero no puede Entende Tienes la reina Tienes la reina Tienes la reina Y muy orgulloso Y muy feliz De este hermoso evento Que ha organizado Esta inauguración De esta plaza De todo el cariño De su gente ¿Cómo se sentió En esta elección? Emocionadísimo De verdad Hubo un evento De primera La cantidad de gente Se extralimitó Yo creo que más de 6 mil Personas acá Presente Y el centro De convenciones Una inauguración Por lo alto El evento De primera Y también Y quien hizo Maestro de ceremonia Como usted Un lujo Un lujo Un honor Tenerte acá De verdad Gracias El Carmen Se siente orgulloso Cuando viene gente De tu valía Y este evento De verdad Estuvo de altísimo nivel Muy contento Mi querida reina ¿Cómo te sientes? Has sido elegida En esta noche Con el apoyo De un pueblo mayoritario Y también con tus hermanas Candidatas Que son tus hermanas ahora Claro La verdad es que siento El apoyo de todo De todas las personas De las candidatas Estoy muy feliz No encuentro las palabras Para explicar Completamente Lo que estoy sintiendo En estos momentos Y se refleja Se refleja A todas las candidatas Que están allá atrás Tuyos Que no te han abandonado Que se han quedado Para apoyarte Y para decirte Lo orgulloso que están de ti De hecho sí Todas nos llevamos súper bien Y la verdad Espero que esa amistad Siga después de este El certamen La verdad Muy feliz Te esperamos en reina De maravilla en Portobiega Claro que sí Por supuesto Espero estar ahí Si Dios lo permite Ojalá Y poder disfrutar De tu belleza De tu talento De tu cariño De tu amor Muchísimas gracias Gracias Después de un arduo trabajo Yo creo que el resultado Es el mejor Un pueblo contento Con la elección Porque ha sido transparente Ha sido de la mejor manera Y creo que bien merecido Ese resultado Y desearles éxitos En sus futuros eventos Y contar con esta municipalidad Con el equipo Que tiene el municipio Para aportar para usted En el desarrollo De todas sus actividades Muy feliz Algo impresionante Gracias a Dios Todo nos salió bien Como esperábamos Agradecerle a nuestro Ciudadano del Carmen Que comportamiento Esto es digno De aplaudir Digno de resaltar Felicitar René Un honor Un honor Trabajar contigo Por ahí me jalaron Las orejas un poquito René hizo un trabajo impecable En la organización El evento Plenamente recomendado Plenamente querido Muy preocupado Siempre pendiente De todos los detalles Llamando Contestando De volviendo llamadas Cumpliste en todo Con todos los problemas Y logísticos Que se puedan presentar En cualquier evento Que ocurre Supiste poner el pecho De las balas Estamos espectacular A veces trabajaban Contratiempo Con la estructura Que hicieron acá Tú también con esta gente Pasaste como siempre Un lujo Verónica Verduga También de una manera Maravillosa Que trabajaron los dos Y una de las cosas Más increíbles Que lo vi desde mi punto de vista Es como se trabaja Al público Con el respeto Con el cariño Para todas las candidatas Un beso enorme Al país Al mundo Que hemos visto A través de esta elección Lo que puede ser La puerta ahora De Manaví No solamente Para Manaví Sino para el mundo Porque se demuestra Que en el Carmen Se pueden hacer buenas Grandes cosas Con talento propio Sin tener nadie afuera Dios los bendiga Esto fue Videocontrol Desde el Carmen Un especial espectacular Con la nueva reina De esta hermosa ciudad Chao Estamos presentando Videocontrol Internacional Estamos presentando Videocontrol Internacional Y nos encontramos Acá en el Carmen Mi querido Rodrigo Men Alcalde De este hermoso cantón Hemos vivido Una fiesta maravillosa En el reinado Las emociones vividas Compartidas Pero más allá De todas estas situaciones Quedaron muchos mensajes Flotando en el aire Rodrigo Y fue el hecho De que La ciudadanía Necesitaba escuchar cosas Que le devuelvan La confianza Que entiendan Que solo la unidad De un pueblo Puede hacer mejor A un cantón Y el acierto Que en cuatro años Con pandemia Y todas Puedo llevar adelante Un desarrollo Que no se lo ven Tantos años En el Carmen Bueno Definitivamente Para nosotros Se convirtió En una gran oportunidad La elección De Reina del Carmen Primero La organización Que debo resaltar A la comisión De lo social Que es Licenciado Gustavo Moreira Mi esposa La doctora Tania Mendoza A la concejal Edizo Mendoza Ellos hicieron Un gran trabajo Esto con todo El equipo Del municipio Definitivamente El Carmen Necesitaba Un evento así De primera Con buenos artistas Excelentes maestros De ceremonias Excelentes como Tu presencia Que es un orgullo Para el Carmen Tener a una Persona de alta valía Provincial Nacional Y con ese regambe Internacional Que tú lo tienes Y obviamente Nosotros como Municipio del Carmen Y como carmenses Nos enorgullecemos De este tipo de eventos Definitivamente Las chicas Hermosísimas Muy inteligentes Hicieron un Trabajo espectacular Demostraron Garbo Donaire Belleza Elegancia Inteligencia Y para nosotros Ese día también Prácticamente Inauguramos El centro de convenciones Una gran cubierta Con un bajísimo costo Que Alcantón El Carmen Hoy por hoy Ya tiene un espacio Para hacer este tipo De eventos Y no solo Pues lo que son Reinados Sino también En este caso Ferias ciudadanas Agrícolas Artesanales Para que Alcantón El Carmen Disfrute Más de 6 mil Carmenses Ahí Presente De verdad Fue inmenso Recuerdo Cuando tú Les decía Alguna palabra Motivante Era una Efervescencia De verdad Uno se erizaba De ver Y sentir El calor Humano De tanta gente Y el Carmen Te quiere Te robaste El corazón De los carmenses Y te felicito De verdad Un honor Tenerte con nosotros Gracias señor alcalde Gracias a toda la gente De acá del Carmen Porque realmente Lo único que puedo decir Es que vine a hacer No el trabajo Vine a entregar el corazón Y el mensaje de Dios A través de la palabra Que todo su humano necesita A veces Reconfortar Escuchar de afuera Lo que pasa Es que esto señor alcalde Es como cuando tú Estás muy cerca De un objetivo Estás tan cerca Que no ves la maravilla Que hay alrededor Cuando yo terminé Entrevistar a la reina Del Carmen Le dije Bueno vaya a abrazar A sus compañeras Todos se abrazaron Ellas también pusieron Ese ejemplo Unidad en el mundo Fue un día maravilloso El compañerismo Entre las candidatas La población Contenta de una obra Que se había realizado En poco tiempo Fue un tiempo récord De primera Y también Ese evento Que estuvo Definitivamente espectacular Primera ocasión Que en una elección De reina Hay tanta gente De verdad Nos hemos quedado Agradablemente sorprendidos Y esto pues Que como dice el pueblo Que si llueve Que no escambe Donde quiera Que hemos estado Felicitaciones Oiga Eso quiero decir señores Yo me he quedado Acá en el hotel Me he quedado hospedado Acá en el Carmen Y hoy salimos Muy temprano La mañana Hemos dormido Apenas 4 horas Y salimos temprano Y el cariño De la gente es increíble La gente se acerca A felicitar al alcalde Lo abraza Le dice felicitaciones Señor alcalde Gracias señor alcalde Estamos orgullosos de usted Estamos felices Por lo que pasó anoche Que lindo la imagen Que tenemos en el mundo Ahora después De lo de anoche O sea No fue una elección De reina más Fue la elección De reina La elección Con palabras mayúsculas Con animadores maravitas Me siento honrado De como maravita Haber sido tomado en cuenta Verónica Una carmense Una oriunda De esta tierra maravillosa Que también se ilusió En el escenario Tener artistas Como Cristian Daniel Que luego de casi 18 años Creo que no cantaba En su propia tierra Y vino a cantar anoche Yo me llamo Ricardo Montaner Gabriela Cuadros De Flavio Alfaro Pero es aquí Vecina nuestra O sea Los manaditas Dieron el show anoche Y más de 100 mil personas Abarrotaron este local Tantas cosas Que lograron la profesión Las candidatas Todas desenvueltas Todas hablaron lindo Hasta cantaron El pueblo se contagió Un momento Cuando cantaron Con la candidata Creo que fue una noche Memorable Que marca un antes Y un después Como decía Pero ¿Qué se viene ahora? Aparte de estas grandes cosas Que hemos vivido esta noche Cuando ya la gente se cuenta Que tienen alcalde para rato Nosotros estamos hoy Preparando lo que son Las festividades Y obviamente Va de la mano Con obras Que estamos inaugurando Por ejemplo Hace pocos días Realizamos el pregón Carmense Donde Calculamos Unas 30 mil personas Que estuvieron presentes En la avenida 3 de julio Y Lachone Y obviamente Hubo una regeneración Quedó bastante bonito Esa avenida También tenemos Para el 3 de julio El desfile Que también Estamos asfaltando Esa avenida 3 de julio Completamente Viene Lo que es La sonora dinamita También Una orquesta Muy buena Colombiana Y también Aldo Rán Desde Panamá La orquesta El 1 Y Aldo Rán El día 15 Nosotros estamos También como municipio Preparando Muchísimas obras Que no Se hicieron Hace tantos años Como es El terminal Que ya prácticamente Lo tenemos El mercado Que va con más Del 70% El sistema De agua Potabilizada Para el Cantón El Carmen Y además También Todo lo referente Al trabajo De parques Canchas Cubiertas Son aceras Calles Asfaltadas Calles adoquinadas Un trabajo Bastante fuerte En la parte social Conjuntamente Con mi esposa La doctora Tania Mendoza Que es la vicealcaldesa Ella en la parte social Como médico Trabajando Con Los médicos Del municipio Con La clínica móvil Un trabajo Fuerte Lo que son Las capacitaciones A través de la escuela De bellas artes Que lo tiene Hoy por hoy El Cantón El Carmen Las capacitaciones De las ECAS Las escuelas Agropecuarias A través de la dirección De fomento productivo De desarrollo económico De desarrollo económico Que hoy por hoy Es una naciente Dirección Enfocada Precisamente A darle Al Cantón El Carmen Este pueblo Eminentemente Agrícola Ganadero Un pueblo Con mucha potencialidad Una dirección Del municipio Que sea un puente Articulador Con varios organismos Estatales Y no gubernamentales Con ello Preparamos Al Cantón El Carmen Con una línea Base Que se traza Para una Hoja de ruta Promisoria De desarrollo Que en algún momento El Cantón El Carmen Tenga sus puertos Mediterráneos Que tengamos Los polígonos Industriales Vamos hacia allá Queremos enfocar Al Cantón El Carmen Para que sea Un pueblo Generador De riquezas Pero obviamente También generador De fuentes De empleo Que es lo Que necesita Hoy por hoy La ciudadanía Carmense Y a nivel nacional Pero tenemos Que aprovechar Las fortalezas Tenemos que tratar De superar Las debilidades Y obviamente También contrastar Las amenazas Para que esas oportunidades Sean de relevancia Y de beneficio De una población Una población Que hoy por hoy Se vislumbra Como un potencial Hegemónico Económico Un polo de desarrollo La puerta de oro De Manaví La capital mundial Del plátano Generadora de riquezas Para el Cantón El Carmen Generadora De recursos Para el erario nacional Y obviamente Con ello Nosotros Sacar adelante A este cantón Que tanto lo han necesitado Y que por muchos años Ha sido relegado Por falta de obras Y de buena planificación Estratégica De desarrollo Por ese amor A su pueblo Por acercarse A cada uno de ellos Por en cada lugar Y no es primera vez Que veo en el Carmen Y no es primera vez Que veo eso Siempre lo he visto en usted No estar en el escritorio 24-7 Sino estar 24-7 En la calle Y muy pocas atenciones En el su despacho Entendí que usted no recibe Pocas personas en el despacho Y que atienda 200 En la calle diariamente ¿Es verdad eso? Así es Por eso decimos No somos de escritorio Somos de territorio Y el trabajo conjunto Con la población Escuchar De ellos La problemática Pero increíble JG Y ese es mi consejo Siempre A muchos alcaldes A muchos prefectos A autoridades A nivel nacional Del pueblo Salen las soluciones El pueblo es muy inteligente Es muy sabio Y dice Esta es la solución Que yo creo Que puede haber Para mi problema Juntos buscamos Esas soluciones Y crea lo que Para nosotros Ha sido Un valor agregado A la administración El escuchar El gobernar Con el pueblo El saber que La población carmense Tiene alguien Que los escucha Y no solo Que los escucha Porque también Es fácil estar escuchando Pero buscamos las soluciones Es decir No nos rendimos Por ello Para mí Sería fácil Estar en la comodidad De un escritorio Con aire acondicionado Esperar que venga alguien O decirle Espere un rato Que voy a contestar Una llamada O voy a despachar Un poco de documentos Y recibir a 10 o 20 personas En el escritorio Recibo 100 o 200 personas En el territorio Estoy donde está la maquinaria Estoy donde está el problema Y considero yo Que ese ha sido parte Del éxito En este caso Si se lo puede nominar así Porque yo mismo No puedo decirlo De esta administración En todo caso Siempre habrán falencias Siempre habrá un limitante Y en este caso En la parte gubernamental Será el recurso económico Mire usted Que cuando recibimos La municipalidad No solo que no hubo transición Sino que se tomó Un dinero Que era para administrarlo Yo en mayo A diciembre Se hizo una supuesta Emergencia En abril Cuando ya sabían Que yo había ganado Y ese dinero Lo manejaron en abril Hasta mayo Que yo entré Es decir Yo ya ingresé Sin recursos No solo Del cantón Altamente endeudado Sino que ese recurso Ya no lo podía manejar Porque hubo una supuesta Emergencia Que nunca se demostró Y yo dije Bueno pues este año Me toca trabajar sin plata Hasta diciembre 800 mil dólares Que no tenía nada Era cero cupo De endeudamiento Porque uno de los cantones Más endeudados Y además pues construimos Estamos construyendo El mercado El sistema de agua potable El cantón El Carmen Batió récord En canchas Cubiertas de canchas A nivel nacional Con alrededor de 22 canchas En el año 2021 O este año Estamos haciendo Algo más Y obviamente pues Las trabajos Que se están haciendo Parques en diferentes comunidades En el cantón El Carmen Parques que le dan la oportunidad A que la familia Pueda salir a disfrutar En un lugar más Y lo más importante De toda esta austeridad Que ha vivido este municipio Para sacar adelante Es el hecho de que aquí No es pagado Esta entrevista Que puede sonar política Por lo que estoy hablando Que señor alcalde Quiero dejarlo claro y sentado Yo fui contratado por la empresa Que se adjudicó Este servicio De la elección como animador Y que lo que estoy haciendo Es ser un puente transmisor De la emoción de un pueblo Maravillado por su gestión Y por el evento que realizaron anoche Dejar claro esta constancia Porque no me vendo políticamente Su tiempo vale más Que cualquier dinero Que pueda aportarme O contratarme Como una simple publicidad Esto no es publicidad pagada El señor alcalde Ha tenido la gentileza De esta noche Vamos a desayunar De compartir su tiempo Conocer su espacio Conocer a su familia Y eso no tiene precio Lo que otros pagan Acá se da con tiempo Con cariño y con amor Y eso es lo que debemos aprender El tiempo no tiene precio Gracias señor alcalde Por esta oportunidad Por su tiempo Por permitirme estar cerca de su familia Por conocer su lado humano Y por nutrirme el amor de su pueblo Que es la mejor riqueza Que me llevo En esta visita a su cantón El pueblo hoy por hoy Se siente complacido Con personas como usted De altísima valía Y sobre todo Por un gran ser humano Mis felicitaciones Siempre será bienvenido Y a toda la culta Ciudadanía manavita Y el país Que visiten el cantón El Carmen La Puerta de Oro De Manaví Que se abre al mundo entero El alcalde lo dijo todo Nos vemos pronto Hasta una nueva oportunidad Mi querida gente del Carmen Jamás los voy a olvidar Son increíbles La Puerta de Oro Oromar Televisión Y JG Producciones Presentaron Videocontrol Internacional Con un con un con un con un con chanеры Y JG Producciones Y JG Producciones �� Cuenta